... ... ... ... ... ... Bueno, los trabajadores no han sido finiquitados y es un trabajo que estamos viendo con la interventora pero nosotros vemos que la empresa tiene serios problemas, la mina va a estar cerrada por mucho tiempo, así que es importante en paralelo que empiecen a buscar nuevas fuentes laborales y el tema de su situación contractual se debería resolver a la brevedad Entonces en esta feria nosotros estamos esperando que tengamos la acogida de quien nos quiera llevar a su empresa y reiteramos, como lo hemos dicho durante todas estas semanas que la alternativa de la mina es una alternativa inviable el megabloque de 700 mil toneladas continúa inestable y por lo tanto cualquier intento de ingreso a la mina revista un peligro de vida para las personas que quieran acometer esa misión y lo mismo y más preocupante para nosotros es lo que esta información pudiera darles como como mensaje a los mineros allá abajo que nos quiera hacer Gracias.